¿Qué hace esta metida en mi alberca? ¿Qué quiere mostrarle el culo y las tetas a los lancheros de la playa? ¿Cómo amaneciste? ¿Salud? ¿Andas crudita, baby? No. ¿No? ¿Y cómo te sientes después de lo de anoche? ¿Ya no te quise molestar? ¿No te quise mandar mensaje? ¿Llegué así, a descansar? ¿Ya vienes a hacerte la víctima? ¿O a pagar los daños de la pelea? Obvio no, mija, porque la verdad eres bien tacaña. Todo estaba tan lindo, la cena, la comienza. Oye, no inventes, lastimaron a la pobre Marcela. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¿Estás bien? Sí, me hicieron mierda la pierna, boluda. Mariana tiene que darse cuenta que Mayeli es lo más bajo. Si yo fuera ella, lo llamaría a su sugar daddy, Vicente, para que le dé dinero, para que mande a Mayeli urgentemente en un camión al cuchitril de donde vino. Veníamos a pasarla bien. Es tú que pasas el cumpleaños. Vamos a festejar. Y con esas mamadas, bueno, no vamos. ¿Sabes qué pasa? Que vamos a festejar mi cumpleaños. Y me alegro que no va a estar ella con su pésima energía de chancha pandillera con nosotras en esta hermosa casa y vamos a estar limpias espiritualmente. La neta, lo que sí me dio muchísima risa es que haya valido, madres, la bolsa de Sandra. Pero yo creo que no perdió mucho. Seguramente esa bolsa la compró al 2x1 en los callejones de Los Ángeles. Hay que estar un poquito relajada. Disfruta hermosa. Estamos en este lugar tan pareado. No se me quita de la cabeza lo que pasó anoche. Y lo que más me molesta es que no dejaron que yo le regresara la cachetada a Sandra. Me quedé preocupadísima. O sea, no podía dormir. Te vi tan enojada que no sabía cómo reaccionar. Yo dije, bueno, le voy a dar su espacio para que te metieras a la habitación, te dieras un bañito, porque estuvo muy fuerte. Mira, yo tengo una situación muy especial con ellas. Sí. O sea, con Lucelva, con Sandra. Fueron las del enredo ayer. O sea, ¿cómo es posible que vamos a estar en una mesa y nos van a estar atacando tanto? Lo bueno es que este viaje apenas va empezando. Y ella me las va a pagar. Eran como unos jueces atacándonos en la mesa, sacándonos tal vez lo peor que pueden escuchar de nosotros. Y eso no se vale. O sea, tiene que ver un alto. Y como te dije ayer, o sea, Sandra siempre ha estado empeñada en sacar lo peor de mí. O sea, yo no sé cuál es su problema. Me pegó y me tuve que defender. Amiga, y la próxima vez que me quieras ayudar, agárrala a ella. No, mi chula, es que en situaciones así tienes que usar la cabeza. Ponte trucha y trata de sobrevivir. Y si te descuidas hasta un putazo te voy a venir dando a ti también. Sandra tenía planeado atacarme de esa manera y decirme. Y estoy segura que las armas se las dio su amiga Lutana. La Kimberly es una soldada de Mageli. ¿Vos te das cuenta como ahora Mageli? Antes tenía una fulanita que fue una que me atacó a mí, que no quiero ni decir el nombre, que gracias a Dios ya no está más en nuestro grupo. Que me tiro una vez unos frijoles, no sabes la ridícula. ¡Mami, mami, mami! Antes la tenía Mageli a ella de soldada, ahora la tiene Kimberly. ¿Viste cuando yo dije el exnovio de Mageli estaba con Mageli porque se estaba buscando una que lo mantenga? Antes le estaba tirando los perros a Luz Selva. De ahí empezó a hablar de... Ven, ven, ¿le tiras los perros a Luz Selva? Escúchame, ¿qué clase de hombre le tira los perros a Luz Selva? Tendría que ser quizá un hombre muerto de sed y ella ser la última coca cola del desierto. Pero no, ni siquiera ahí. Creo que el tipo la ve, la vacía en la arena y la deja sin tocarle un pelo. Tirarte el perro a vos es una cosa, tirarnos el perro a Luz Selva es otra. Tirarnos el perro a nosotras somos lindas, pero un chavo joven que está buscando Luz Selva. Y le manda textos y después Mageli se lo agarra y por eso lo deja a Lupillo para irse con este flaco, mejor dicho Lupillo. Pero nunca mostraron los textos, así que cuando yo tengo pruebas, las muestro. Pero querida, fíjate, eso está en la internet. Agarra tu teléfono inteligente y te vas a dar cuenta del historial de los personajes con los que sale a la chancha. Son todos gruperitos de tercera categoría, delincuentes, expresidiarios y gente de esa calaña. Fíjate. La Kimberly mirándome a mí como casi me manda, me pega. Yo no tengo nada en contra de ella. Y yo entiendo, yo soy la novia de Vicente Fernández Jr. Ella es la esposa de Edwin. Que te pague todo, güey. Tú le estás dando también las nalgas, le estás dando tu vida, estás atendiendo a sus hijos, que te pague. Obviamente. Y ahora se hace a la que yo puedo, yo esto. Oh, hija, pues vive sola. Kimberly, no seas pendeja. Y si le puedes sacar dinero a tu marido, sácale, mija. Si antes le sacabas a los hombres bailándoles en el tubo, con más razón a tu marido. No seas pendeja y ponte trucha. ¿Sabes qué? Vamos a alistarnos. Vamos al cenote, ponte ropa deportiva para irnos a la firolesa, a ver todo y a disfrutar. Y ya veremos qué pasa más tarde. Ojalá y empiecen buena onda porque si no nos chingamos esta noche también. Ayer hasta te estaba mencionando cosas de tu marido. O sea, es una buscona, una cualquiera. Hazme el favor diciéndome, oh, que te dejaron, que destruiste familia. Está bien pendeja esa vieja. Mira, hasta aquí topaste con pared, pendeja. Ya estoy harta de tus risas, tus burlas, tus pendejadas. Aprende a respetar a tu puta patrona, pendeja. Piojosa, igualada. También Mariana se le hace muy fácil. Se le hizo muy fácil juntarnos. Yo les advertí, o sea, yo les dije, no, se puede. Porque tú ya llevas con ellas una historia. Y nosotros era como, bueno, hagamos todas las paces. Veníamos de la pandemia y uno cree. Tú sabes, después de los años, pues que ya se... Ay, hola. ¿Qué les pasó? No, tú me las vas a pagar, Lucelva, la verdad. Y necesito que tú me aclares algo. Que yo te explique algo. Creo que amaneciste con diarrea cerebral. Voy a llamarle a Sandra para que te enderece el cerebro. Mi novio, para empezar, ni siquiera las conoce a ustedes. Mi novio no sabe ni con quién ando acá. Él sabe de ella porque conoce a Edwin. Pero de ahí en fuera no sabe nada de ustedes. No las conoce. Es imposible que él te haya textado. ¿Estamos hablando de tu novio actual? Sí, eso fue lo que dijo ayer la estúpida de Sandra. Tú lo malentendiste. Ella dijo, tu novio. Yo ni lo conozco. Ni lo conozco. ¿Por eso? Porque hace como, ¿qué se veían? Como siete años que Lupillo tuvo un concierto. ¿Te acuerdas? Que fue mi madre, fue el cumpleaños de mi madre. En aquel tiempo, Jesús me empezó a mandar mensajes. Que quiero conocerte, que me gustas. O sea, yo no sé por qué Sandra sacó eso anoche. No iba al caso. Eso es cierto que Jesús Mendoza anduvo atrás de mi cuerpo o quizás de mi dinero. Pero yo lo mandé a chingar a su madre para que se buscara una más pendeja que yo. Y la encontró. De mi pasado para atrás, a mí me vale madre que hasta Lupillo te haya tirado los perros. Me vale, va, verga eso. Exacto. A mí no me interesa. Ella dijo que mi novio le estaba escribiendo, te estaba escribiendo mensajes a ti. No, para nada. Es un momento que yo dije, oye, a ver, enséñame los mensajes. No, pues no los tengo aquí. Sandra Vidal nada más habla porque tiene hocico. Ella y Ruquelba, las dos juntas, deberían de tener un programa de televisión que se llame Las Perras Más Malévolas y Horribles y Sarnosas del Mundo. Eso es lo que son. Yo no escuché mal porque yo claramente escuché. Bueno, yo te aclaro. Yo te aclaro. Nada más quiero que me lo aclares con ella porque yo no quiero que ella ande hablando porque si vuelve a hablar le voy a tumbar los dientes y yo ya no quiero problemas con ella. Me muerdo una a que Lucelva no tarda en venir a darme una puñalada por la espalda porque aquí conmigo es una cara y allá va a ir a otra. Pero bueno, ya, ya, yo las felicito que lo manejaron muy bien. Gracias, gracias. Ahora de aquí nos vamos, de aquí nos vamos a shopping. Ay, no va a llegar Sandra de seguro. No, 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 nada más nosotras. Ay, no, porque ya, ya, sorpresa. Me encanta. Hola, buen día, ¿cómo estás? Con un calor. ¿Qué? ¿Siempre es húmedo así acá? Sí. Tengo el pelo que parezco el rey león. A mí el chisme mucho no me gusta, pero me muero por contarle a alguien cómo es el paraíso de los pedos y los putazos. Tulum. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Reciente levantás? Sí, está temprano. Rodrigo, te levantás ya de la cama e inmediatamente te vas a darle comer a los chanchos, que no los quiero volver a encontrar más delgados como la última vez. Y si no lo haces, bueno, te corto la mesada y con eso se te corta la ropa, se te cortan los carros del año, se te corta la joda, o sea, básicamente, volvés a ser un chico básico. No sabes lo que pasó ya de la noche. Un pedo se armó tremendo, tremendo, terminó como la mesa, a mí me cayó, me voltearon a una mesa, me cayó la mesa en la pierna. Decir que no me cayó en el pie porque si no, te juro, la demanda que les hago a estas hijas de puta no entran más a los Estados Unidos porque casi me hacen mierda, o sea, me tuve que tomar dos Advil, me tuve que hacer masajes. ¿Quién ha visto una Barbie con muletas? Ahora, por culpa de estas viejas corrientes, yo no voy a poder lucir estas piernas torneadas que tengo. La otra que te conté, que te acuerdas que te dije que andaba hablando la Luzelva, que decía que la cama redonda, que Sandra le dijo el Photoshop, no sé qué cosa, siguen preguntando lo mismo. ¿A vos te parece? Estas viejas no tienen otra cosa que hablar. Ay, pero por favor, esto ya es chisme viejo. Por culpa de ustedes, el mundo no avanza. Ahí tenés a la amante, la ofrecida, la mantenida, la puta. Por favor, si todas tienen colas, que les pisen. Yo sé cómo llevar la situación, vos tranquilo, y hoy la voy a pasar re bien porque me invitaron a los cenotes. ¿Te acuerdas cuando vos me dijiste que habías ido? Mandame fotos. Sí, después te mando fotos. Te amo. Yo también te amo, hijito. Pásala lindo. Saludos. Cuidame al chancho, ¿eh? Dale comida chubia al pic. No se olviden de los chanchitos. Besito. Hola, gracias. Vean qué bello. Les quiero mostrar a estas dos argentinas un lugar de lo más hermoso en todo Tulum. Les va a gustar tanto México que se van a querer cambiar hasta de nacionalidad. ¡Guau! Mira qué lindo. ¡Hola! Para cenote tenemos los de Mariana y también estos, queridas, jóvenes, apetecibles y deliciosos. ¿Quieren una foto? Dale, sí, por favor. Toma una foto a la César. Con nuestro amigo, ven, ven. Ven, 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 por favor. Un placer. Son las dos argentinas más mexicanas. Para que estén aquí con nuestra cultura, porque México tiene una cultura increíble. ¿Ustedes están listas para la emoción? ¡Claro! ¡Gracias, chavos! ¡Gracias! Que se los no tengas miedo. ¡Gracias! ¡No muertes! Un placer. Aunque sea argentina, me siento mexicana de corazón. Además, mi hijo es americano, pero es mitad argentino y mitad mexicano. Pues sí, chicas, antes de llegar a los zonos, vamos a cruzar estas selvas. Exactamente, es una selva. ¿Y animales acá? Demasiado. Nosotros también. ¿Han atacado a alguien alguna vez o no? Los jaguares que se dice que están en esta zona, algunas veces llegan a sumarse cerca. Pero cuando no hay mucha gente... Miren, ellos son jaguar también a la noche. Pero jaguar, querida, con ese modelito, lo único que pareces es una foca, encallada en la Patagonia. Si Carolina Herrera te ve con eso, se pega un tiro. Escuchame, estábamos hablando hoy con Mariana. Esta chica, Kimberly, la nueva follower que tiene Mayeli, la salvaje, la chancha esta. ¿Vos te diste cuenta cómo la defendía? Ayer, ¿cómo se puso cuando yo empecé a hacer un comentario en contra de Mayeli, de que el novio es un pelotudo, que ella lo mantenía? Mira, te voy a decir algo. Yo siempre lo he dicho. Yo estuve casada con un hombre que me dio todo. Bolsas, carros, casas. Y con un hombre pesado, un apellido pesado. Un chingón, güey. Y ahora se quiere ella hacer ver de que ella se compra sus propias cosas, que no quiere reconocer de que su marido es un famoso que le avanca y ella existe gracias al marido que tiene. Ella se puso muy a la defensiva y cuando una persona, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Kimberly, pero qué atrevida que sos. Tenés que aprender a diferenciar entre una abeja reina y una mosca panteonera como vos que solo sabe volar arriba de la mierda. Yo tengo como una teoría porque cuando vos querés decir, ay, mira, yo me va luego por mí misma, yo hice todo, soy la pobrecita. Eso creo yo. Yo pienso, escucha, no, pero yo pienso que ella a lo mejor tiene algún acuerdo prenuptial en el cual si ella se separa, a ella no le toca un centavo, entonces no le queda otra que trabajar. Quiero que conozcan a Patti. Claro. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Luzelba, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenida. Te traje una amiga. Qué gusto. Después del relajo de anoche donde Sandra casi pierde las muelas, decidí llevar a las chicas a una terapia de compras a la boutique de mi comadre Patricia Briones en Tulum. Este me gusta para Marcela. Es como el rosa, ¿verdad? Es como la Barbie. Sí, mejor. Pero si te gusta, no, 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 que yo guste. Como que ya está muy grandecita andar ya con esas mamás de Barbie. Pues déjala, que viva su ilusión. Claro. A esa Barbie de imitación no me da la gana de comprarle ni madres, pero lo voy a hacer para que digan Luzelba la espléndida, porque la que puede, puede. Mira, como una blusita, ¿sí? Mira, ese me gusta. O sea, de blusita, este y algo abajo. Como para ti. Ese, no, para mí no. Ese está bello para Sandra. Para Sandra, güey. Para Sandra, por Dios. Y Sandra parece que tiene seis meses de embarazo, ¿no le va a caber en la panza esto? No, es que cuando Sandra vaya a dar a luz a ese hospital, van a salir perritos en vez de niños, porque es bien chucha. A Mariana me encanta este. El top. Ah, la falda y el top. Está hermosísimo. ¿Crees? ¿Crees que lo dice Mariana? Sí. Aparte estiran, ¿verdad? Sí. Aparte estiran. No, si estiran, güey. Tiene una mangonona. Es que a Mariana le tenemos que buscar algo, pero bien reforzado, algo atornillado si se puede, porque esos implantes tienen que estar seguritos, porque si no, luego va a ser una explosión de silicón que no vamos a poder con ella. Las chicas se dieron cuenta que nunca negó de que le había metido los cuernos a su marido y eso fue por la tangente cuando salió de que ella había metido los cuernos a su marido en Televisión Nacional. Lo que pasa es que no dijo si le había metido los cuernos o no. Eso lo vio todo el mundo. Pero yo no lo hice para el papel. Pero y aparte se dice que el marido fue la que le pidió que se fuera de ese programa porque el marido estaba pasando vergüenza nacional. Tremenda zorra. Aplicó lo de calladita, me veo más bonita. Porque si abre la boca, la puede embarrar. Como siempre digo, el primero que veo con la cabeza, los pies y los cuernos. ¡Oh, my God! Boluda, hablando de cuernos, yo no entendí, o sea, no sé si escuché bien o mal. Lucela dijo que un novio de Mayeli le había escrito a ella para salir. Es el novio anterior de Mayeli, un tal Jesús Mendoza. Ah, ok. Esto que él estaba haciendo. Pero es en el mismo momento que salía con Mayeli y le escribía a Lucela. No, antes. A este chico, el Chucho Mendoza, le tienen que gustar las mujeres chanchas, puercas y sudadas como Mayeli y también las viejas chotas, secas y con problemas de incontinencia como Lucelva. ¿Está hablando de Lucelva? ¿Dónde está? ¿Dónde anda Lucelva? Yo no la vi, yo me desperté temprano, chicas. Yo no me levanté temprano. No la vi en toda la mañana. Te dije, te dije, la backstabber, la falsa, se fue con las otras chicas. Seguro que salió con esas capas. Bueno, pero esa es tu amiga la que vos me presentaste a mí. Yo no sé por qué vos le seguís dando oportunidades a esa mujer. Yo te dije, esa mujer no es de confiar y ya me demostró en dos o tres veces. Lucelva es la persona más ponzoñosa que yo conocí en mi vida. Y ella prefiere juntarse con las fieras que obviamente son de su misma condición. En este grupo de Mujeres Chingonas, vos no sos bienvenida. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Por favor, mi nombre es Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, gracias. Ay, ¿a dónde nos trajiste? Esa es una sorpresa. Me hablaron de un tequila tasting en el Hip Hotel de Tulum. Vamos a ver quién aguanta más. Hoy vamos a tener una experiencia de tequila, una experiencia que tenemos para nuestros huéspedes. Pero va a haber un pedimento. Vamos a hacerlo con los ojos vendados. Vamos a utilizar el olfato, el tacto y el gusto. ¿El gusto? El gusto, el gusto con G, con G. El gusto con G, con G. Aclara, caballero, porque aquí en esta mesa hay para repartir. Este es un tequila añejo. Mayeli, ¿has hecho esto con tu novio así? Te aparte los ojos y tocar al tacto. Está como muy extraño. ¿Tú? ¿Yo? Yo he hecho de todo. No, es que yo he experimentado de todo. A mí no me gusta que vengan y me cuenten. Le doy placer al cuerpo y obvio, a mí no. Este es un palo. Bueno, tiene que probarlo y tiene que olfatearlo. Ah, ¿es olerlo o comerlo? También, oler, comer. Yo lo huelo todo antes de meterme. Porque lo huelas también. Mira, lo hueles y te lo metes. Pues a ver lo que te estás metiendo, ¿no? Ajá, sí es cierto, es muy importante. Claro. Yo tengo que oler todo lo que me meto a la boca. Porque luego me he llevado unas sorpresas que no son tan agradables. Hay que hacer un brindis a ciegas. Así es, ciegas. Por este momento tan especial y por estar conociendo gente nueva. Y por esta noche que vamos a ir a cenar todas. Salud. ¿Todas quiénes? Todas. Yo no voy a ir con Sandra, ya les digo. Todas. Me encanta ver cómo estos dos se agarran de las greñas y chocan sus mantecas. Así soy un poco morbosilla. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Espero que haya sido de su agrado. Única. La primera vez que ha sido de su agrado. Me da mucho más a ustedes. Ahora viene la parte más emocionante que les dije al principio. Y donde realmente vamos a disfrutar más todavía. Esto es de lo bueno, chicas. ¡Guau! ¡Miren el agua! Estas son aguas cristalinas. Y ahí se encuentra el inframundo, chacitas. ¿Será verdad que es la puerta del ultramundo? ¿Será verdad que es la puerta del infierno? La verdad del infierno lo tuvimos ayer en la noche y estamos vivas. Acá realmente la que tuvo una noche de infierno fui yo. Vos, Mariana, te la estabas pasando bomba. Estabas totalmente borracha. No se te tendía nada lo que decías. Y te estabas tomando hasta el agua de los floreros, querida. ¿De qué infierno me hablás? Miren, yo la verdad que me siento mal. Les tengo que comentar algo. Y lo quiero hacer porque estamos acá, frente a las tumbas del inframundo que no sabemos si vivimos o no después de esto. No, pero es súper serio. ¿Se acuerdan cuando Luz Selva contó el otro día que Atena estuvo con un problema judicial, que el amigo de ella fue a la policía y Atena tuvo que declarar? Una noche ella me llama gritando, llori, 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 gritando. Mamá, acaban de matar a una persona fuera del departamento. Pasó que los hombres atacaron a un amigo de ella. El muchacho sacó una pistola y le da un tío a un puniz. Gracias a ellos, el muchacho trae la pistola. Bueno, la realidad de eso es que el novio de Atena agarra un chumbo y le tira a estas personas y le dispara y le lastima el hombro que no era un homeless. Era una persona que estaba en la calle. Que estaba defendiendo. Le disparó directamente. Y la niña estaba defendiendo. Adelante de Atena le disparó a unas personas en la calle. Así que eso fue terrible. Que todo eso que contó y todo eso fue la verdad a medias, porque así es Luzelva. Ocupa información. Ella cuenta las cosas a su forma y te muestra solo una cara de la realidad. Y fíjate, la hija será una niña muy bien, pero el novio es un criminal. Luzelva mintió. Todos sabemos que su hija estuvo presuntamente involucrada con graves problemas con la ley. Y eso lo quiere hacer pasar como que si no pasó absolutamente nada. Luzelva, vos sos abogada. Hablanos con la verdad, querida. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer esta noche? Pues en el itinerario lo tienen ellas, lo tienen ustedes. Sí, yo lo vi. Chequen todo, ¿por qué? Para que se vistan muy bien, porque va a estar increíble la noche. Cierto. Muy divertido. ¿Y esas van a venir también? Deben de estar todas. O sea, deben de. Ay, no, boluda, qué más. Qué bajón. Ya, ya vamos a que no se fallece. Vamos a la puerta del infierno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Estás súper enamorada de tu marido hablando de mexicanos. Sí. Dios me bendijo como hombre. ¿Qué escuchó un comentario? A ver. O sea, pero no lo tomen como chisme, no es para atacar. Ahorita nos vamos a putear a la que lo dice. No vamos a putear a la que lo dice. Vamos a hablar aquí como amigas. La Barbie dijo un comentario que tú te enamoraste no de la punta de la bota de tu marido, sino de la cartera. Yo ya estoy acostumbrada a que me digan que lo único que me interesa es el dinero de mi marido. La verdad, a mí me da igual. ¿Tú crees que yo no tuve pretendientes antes que él o fue mi mejor prospecto? La opción, no. Y si fuera la cartera, pues estuviera en mi casa rascándome la espalda o los pies. Sí, claro. No estuviera... Es un comentario, es un comentario que ella hizo. O sea, yo sé, como hay muchas mujeres, no sé si tal vez ella o tal vez algunas otras que sí se enamoran de eso, creen que todas somos iguales. La diferencia es que las que a huomas lo admiten y tú te haces la enamorada de ese novio. Tú sabes que el marido de Mariana, o sea, antes de Vicente, su novio, 30 años mayor que ella. O sea, Vicente es un jovencito. El papá de sus hijos es 30 años mayor que Mariana. O sea, Vicente, chavo, chavo. Pues está muy acabado mi compa. ¿Cuántos años tiene, pues? O sea, que a Mariana le gustan viejitos. Ay, ya sé por qué. Ha de ser porque van a morir más rápido que ella y va a usar toda su herencia para sus cirugías. ¿Cómo fue que siendo una mujer tan inteligente, tan hermosa como lo eres, tan madre excepcional, terminó ese matrimonio? Yo me acuerdo desde cuando yo los conocí. O sea, ustedes eran así. O sea, yo siempre era ama de casa, 100%. Pero yo no quería ser nada más ama de casa. Yo quería tener lo mío mismo. Porque cuando yo me casé, dentro de lo que fue mi matrimonio, firmé un contrato de un prenup en donde yo renunciaba absolutamente a todo lo que era de él si me divorciaba de él. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Me tengo que poner las pilas. Me puse las pilas y a él no le gustó. Empezaron los desacuerdos y nos separamos. Eso fue todo. Estoy orgullosa de Mayeli porque ha superado su divorcio. Bueno, se engordó, pero lo superó. ¡Chingue eso! ¡Ay, vale madre todo! Mejor. ¡Ay, me voy a quitar eso! ¡Ay, qué bonito está eso! ¿Que dormimos juntas o qué? No me rompas las pelotas, chancha. Si yo duermo con vos, me haces tirar de la cama. Pero con ese cuerpo de cerda, no me dejas nada de espacio, querida. Nos hicieron falta, fuimos a un cenote. Estaba un padrísimo. ¿Ustedes qué hicieron? Nos la pasamos súper bien. La verdad, súper, súper bien. Nos hicieron tomar como cuatro o cinco. Por primera vez te pone borracha. No, segunda vez. Ah, segunda. ¿Qué sabes tú de cuántas veces me he emborrachado en mi vida? ¿Y qué te importa? Si me emborracho, lo voy a hacer con mi garrote y no con estúpidas como ustedes. ¿Qué tal es su bebida? ¿Todo en orden? Riquísimo. Gracias. Gracias. Pero fue una cata de tequila tan rica. O sea, riquísima. A quien boli que no le gustaba la tequila, se la tomó toda. No, hombre, y nos dieron de comer con los ojos vendados. Vario la pena la experiencia también de nosotros. Lo que más valió la experiencia es estar lejos de la chancha gracienta, la teibolera barata y la calavera en estado de descomposición. Nosotros lo pasamos muy bien. Hablamos de qué fue lo que pasó anoche. Porque la verdad que yo no entendí muchas cosas. Eso de que el novio de Mayeli me mandaba mensajes. Yo entendí lo que estabas diciendo completamente. Pero Mayeli no lo entendió. ¿Cómo? Mayeli pensó que tú estabas hablando de su novia actual. ¡Aleluya! Llegó Luzelva, la defensora de la justicia y la verdad. ¿Me querés ver la cara de pelotuda? Te la voy a explicar para que la entiendan. Mayeli nos invitó a un concierto con el pío cuando todavía seguía casada con el pío. O sea, hace años de esto. Antes, o sea, es este, este. Ella está hablando de hace ocho años. O sea, qué mentalidad tan retrograda de personas hablar de cosas de hace ocho años. Claro, Mayeli, si desde hace ocho años que te estás acostando con todos los cantantes de música regional mexicana. Y además estás haciendo orgías con todos los amigos de Lupillo, desde Temécula hasta la Patagonia, querida. Nos vamos a acordar el resto de nuestras vidas. Se trata de que un tipo te invita a salir a vos y te está buscando por la plata. Yo pues te engancho con Michelle. Yo quiero que ella te tenga un mensaje. O sea, ¿cómo ella te está atreviendo a decir que alguien le tiró el rollo o algo? O sea, ¿pueden ser mensajes de amistad? Yo a Luzelva no le creo, pero ni los buenos días. Llevo años lidiando con gente así y ellos solamente gozan el verte sufrir. ¿Cómo te enteraste de lo de ella? Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Si a mí, si un ex novio mío le escribe a Sandra y yo no me entero por Sandra, la mato, boluda. La verdad es que si ocupábamos nuestro tiempo y decidimos como tomarnos el tiempo para platicar, relajarnos. Pablito, ¿vos te pensás que yo me gasto millones en educar a mi hijo como para que termine su carrera en un bar de quinta tocando todo borracho? 1, 2, 1, 2, 3, go! Sí, como toca ese violín, toca el Muffin, Yo suelto y cooperando Que me meta la flauta Bueno chicas, ustedes beban, chupen, morfen Hagan lo que yo quiera porque la luna llena ya salió Y a mi me sale la mujer loba de adentro Y estar lista para comerme las batallas Y aquí ahorita es el top Porque está increíble la comida La gente, viene todo el mundo Pero pará, 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 hablando de tabú ¿Cuáles son los tabúes de ustedes? Evidentemente mi tabú es el sexo anal Por algo es el punto G de los hombres Pero no de las mujeres Nadie habla nada, pero yo sé que ustedes En la oscuridad deben tener su ch*** Deben ser mujeres de armas tomadas Yo tengo miles de tabú, mi amor Una fantasía mía es ser hombre y mujer al mismo tiempo Yo no sabía que mi amiga Marcela Pertenecía a la comunidad LGTBQ Ahora veo de dónde su hijo Rodrigo toma ejemplo De la creatividad sexual infinita de la madre ¿Pero te gustan los hombres y las mujeres? Las mujeres no me gustan, pero me atraen Como cual es tu escutino Me he quedado con el ojo cuadrado Pensé que en mi larga vida lo había escuchado todo Pero Marcela ya cruzó los límites Tú dijiste que te gustaría ser mujer y hombre a la misma vez O sea, ¿qué significa tener pito y pepa? Sería hermafrodita Hay personas que nacen hermafrodita Claro Por supuesto, tienen los dos miembros Lady Gaga, por ejemplo ¿Qué Lady Gaga? ¿Qué? Estamos hablando de una cantante de verdad Acá no estamos hablando de los gruperitos esos de cuarta Que te conseguís en Tijuana Cuando vas a esos antros de mala muerte Que te encanta para que te soban el bistec Pero ella no nació con los dos miembros Ella nació con uno y después ella usaba un prostético Es lo que bueno, tenemos que usar todo Si queremos ser hombre y mujer ¿Y tú lo has usado? Sí, claro ¿Pero eso lo haces con tu marido? ¿Lo haces? Sí, lo hago con tu marido, lo hago conmigo misma Esa pinche Barbie está saliendo muy cogelona Muy abiertona de mente y de piernas también A mí para cuando haga el amor Pero si vos no tenés cobia hace tiempo No, no, no No, pero lo hago que yo voy Que tú no tienes pareja No vas a andar con uno y con otro Por quitarte las ganas No, mira Es mejor que tú quieras hacer placer Mira, yo te voy a decir algo A mí no me asusta lo que dices ¿Pero qué te va a asustar? Si ese bistec ha ido y venido por todo el mundo Y por eso lo tenés todo fofo Listo para preparar un taco de carnitas De hecho, todos somos bien putas Todas somos bien putas Muchas las ocultan y se hacen las hongas Muchas las ocultan que no nos gustan A todas somos, nos encanta y hacemos un chingo de cochiladas No es que como dice mi abuela Cada quien hace con su culo lo que quiere Pero a mí si mi novio me pide eso Ay no, qué horror, qué vergüenza Ya eso me confirmaría muchas cosas Seguro no ha hecho tríos Pero cuartetos y quintetos sí He llegado a una relación de esa cantidad de años Y me imagino que cualquier matrimonio O cualquier pareja Después de que pasaste 12 años Necesitas ingeniártela para estar manteniendo fuego Y la verdad que no lo juzgo para nada Si yo te puedo decir que la tengo la necesidad No, no te voy a mentir, no la tengo Yo tengo la necesidad de una poronga así grande Y del hombre que me encanta y chao Sí hija, pero para metértela así de ancha Como a vos te gusta Vas a tener que utilizar Un tarro de vaselina así de grande Para lubricar todos esos tendones oxidados que tenés Si Vicente te pidiera Que quisiera verte a ti con otro hombre Para hacerlo a él feliz, ¿lo harías? Si Vicente te pidiera Que quisiera verte a ti con otro hombre Para hacerlo a él feliz, ¿lo harías? Claro Pero no crees que al hacer algo así Él se va a perder el amor o tú a él Yo en mi mente no tengo tabús No tengo O sea, soy de pueblo Pero soy de mente abierta De hecho, yo en mi pueblo no encajo Porque yo soy la oveja negra Ella misma lo ha dicho Que ella es muy conocida por todo el pueblo Y sobre todo el jardinero, el lechero Y todo el club de albañiles Es una mujer muy abierta Yo no nací para encajar Aún no te aceptan que estás desencajada No, pues soy la oveja negra La oveja sexy de Tepa Pero la oveja sexy Salud por la oveja sexy Las mujeres sexy Me vas a disculpar Pero si hay alguien sexy en este grupo Después de mí, obviamente, es la Marianita No veo el momento de poderle morder esos chicharrones Y agarrarle las nachas como si fuera un cartoncito de cerveza Oigan, chicas, pues les quería comentar algo Antes de seguir comiendo, ¿verdad? Lo que pasó ayer fue muy desagradable Igual no es algo que me enorgullece, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el problema de ella y yo Ella y yo después en algún futuro lo podremos solucionar O simplemente no tratar de no toparnos o algo Eso es ya independiente Y yo creo que es de adultos poder mantener esa distancia No, querida, acá la única adulta es tu concha Que ha crecido y se ha forjado con mucho trabajo Porque realmente no le diste descanso Braga arriba y braga abajo También les quería platicar un poquito de lo que hablamos Kimberly y yo La verdad, ayer nos sentimos muy mal Creo que es muy injusto Que si nosotros venimos a pasarla bien Nos hayamos sentido en cierto momento Como si estuviéramos en la mesa de unos jueces, ¿verdad? Juzgando la vida de nosotros y juzgando lo que nosotros hemos hecho De hecho, me pude percibir que dos personas pusieron algo de mí Entonces, me imagino que una fue Sandra Acabo de descubrir el problema que tiene Sandra Y es que está pero mal cogida Ella lo que necesita es una grandota Para que se la metan en la boca y no la vuelva a abrir Entonces, a mí me gustaría que tuviera el valor de decirme ahorita Lo que me pregunto para podérselo contestar Y que esta relación siga siendo un poquito Y sinceramente, de verdad Hay que tener los pantalones O sea, me preguntaron algo sobre mi novia Y me preguntaron algo sobre un producto que yo saqué O sea, se me hace ya demasiado como muy tóxico ¿Algo tóxico? Pero si tóxica es esa crema que vos vendés Que no sé qué carajo tiene para que se te achique la concha Ningún hombre te va a querer meter la pica Porque va a tener miedo que se le caiga Yo la verdad no tengo que dar explicaciones a nadie Porque es como, el juego se trata de hacer lo que hay que hacer Yo pensé que era un juego Es un juego y hay que aceptar Cuando uno acepta un juego Así sea una ruleta rusa Y te tenés que meter un balazo en la cabeza Porque vas a hacer juego, aguantatela Así que no vengas a choriquear después a las espaldas Hay que ser mujeres con huevos Era un jueguito Con las mujeres con huevos, man Era una cachetadita con putazo ¿Sí me entiendes? O sea, yo no soy pendeja Si tengo algo es que yo no soy pendeja Y yo sé las intenciones de cada cosa en esto Pero está bien, no pasa nada Estas dos ya están listas para partirse su madre Pero por mí, que siga la fiesta Que yo domo fieras Yo soy una mujer muy clara Y siempre digo las cosas de frente Porque a mí no me gustan las putas hipocresías Acá no se trata de seguir las órdenes de alguien No, no Yo sí lo quiero hacer Kimberly, yo no tengo nada personal Yo sé que vienes, cómo vienes desde abajo Vienes de todo Y está padre Literal, yo soy la novia de Vicente Fernández Junior Yo nomás te pido que tú también aceptes Eres la mujer de Edwin Literal, creciste junto con él Y después lo empataste No nos hagamos pendeja, mi hija Tú no eras nadie A ti te sacó Edwin De bailarina en sus shows Para hacerte alguien Pero tú no existías Simplemente soy una mujer chingona Y apoyo a las mujeres chingonas Y somos el complemento de la pareja No soy una mantenida Si ustedes son mantenidas Es un problema Pero yo no No te equivoques Yo te voy a decir una cosa Yo sí soy una mantenida Pero tengo mi dinero Y mi dinero lo voy sumando Bravo Por fin hubo una que se apretó los ovarios Y dijo la verdad En este grupo son todas mantenidas Algunas le sacaron plata a los maridos dinosaurios Y la otra, bueno Cobran regalías de los discos chafas De los maridos novio, exnovio, cantante Por favor Si son mantenidas Dilo con dignidad Soy mantenida Ella le dijo Ella le dijo Le pregunto Y ahí fue donde ella le dijo Espérate Yo ahorita no dependo de mi marido Yo trabajo Hago esto, esto y esto y esto Entiendo que dices tú que no Pero a lo que yo voy Es que yo sí vengo de que Ok, me hice más famosa O ya me vi en este rollo Por Vicente Fernández Porque Vicente Fernández Jr. La novia de Y sigue siendo la novia de Y me caga Pero es una etiqueta Que tú vas a tener Mayeli Que tú vas a tener Ellas no porque ellas Y tú también hermosa Es que a mí no me molesta Yo amo a mi marido Amo a Edwin Luna Y es Edwin Luna Tiene un nombre de peso Que aquí cualquiera de ustedes Lo conoce ¿Perdón? Ni puta idea Que ese enano existía Antes de la fiesta Ay, por favor Si yo todavía no sé Ni siquiera si es Edwin O Erwin O qué sé yo Qué mierda Si vos me venís con un arma Y me decís Me decís una canción De la tracalosa O te pego un tiro Y bueno chicos Gracias por todo Parto del mejor vida Si vos te amas a tu marido Y te llevas re bien Con tu marido Te expones a un show De televisión El cual se te vio Con una persona Que me vio como Te lo tenías acá al lado Y te estaba mirando Al espejo Y te estaba lavando Los dientes Te estaba lavando Los dientes Y qué estaba haciendo El chabón se te estaba Arrumando Ah, ¿cómo? Por atrás Por atrás No, ya Ya vas así Sí, viste por encima Viste lo que vieron las redes O sea, así como tú Así como tú Y así como todas Acá tenemos cola Que nos pisen Claro Pero por favor Reconocelo Te hicieron más Que una cepillada De dientes Te dieron una flor De despeinada Esa cotorra Que hasta hiciste Chillar a tu marido El punto es que dicen Nosotros no tenemos Cola que nos pisen Por eso están De criticonas Porque no tienen Cola que nos pisen Yo no mal le digo Que no se justifique Que te va a dar Mariana, Mariana Mariana Espérate, espérate Espérate, ¿sí? Ella es muy joven Todavía para entender esto Ay, por favor Tiene cuatro hijos ¿Cómo decirla? Cuatro hijos Mi amor, tengo tres Tres, perdón, perdón Tres, es que Tiene tres Sí, pero son las más jóvenes Sí, la más joven Pero con la concha Con más millaje En esta mesa Querida, por favor Si todavía tenés El tubo marcado Ahí en esa cuca Toda roja e inflamada Que hasta hielo Te tenés que poner Toda la noche Para bajar ¿Cuántos sueños Tiene 35? Yo tengo 30 y medio ¿Sabes que yo Cuando tenía 35 años Había triunfado en Hollywood Me había nominado Como actriz Había dejado a mi familia Era inmigrante No tenía ningún marido Al lado Estaba solita Luchando por mi vida Bueno, ahora, espérate Bueno, ahora, espérate A los 30 Espérate A los 17 Por favor Ahora, chicas ¿Cómo una mujer de 35 años Va a ser una jovencita Que no sabe lo que hace? No seas pelotuda Yo digo que no sé lo que hago Kimberly, acéptalo Que ese hombre Te embarró toda Con su paquete Tanto que tu marido Tuvo que llegar a esa casa A sacarte Todo está en cámara Yo no tengo a Brad Pitt Y tú tampoco tienes a Brad Pitt No, mi hombre es guapo No, a tus ojos Ni al mío tampoco Y tenemos la misma edad Claro que voy Si no fuera Vicente Fernández O si no fuera Edwin ¿De verdad te hubieras fijado en él? ¿Tú crees que en mi país Sabíamos que era Edwin? Y se lo he dicho ¿Tú crees que cuando llegó él A cantar con una banda Era el único cantante Eran tres? Pero te pones a ver En el instructor Yo sí veo No, no Tú comparaste cinco años Atrás Y él lo sabe No solo hipocresía Yo vengo y se lo digo a la cara A Mariana Esas extensiones No la dejan pensar Si ella necesita Un sugar daddy Para ser alguien No es mi problema Yo soy una mujer chingona Que no necesito estar Bajo la sombra de mi marido Y si ella no quiere aceptar eso Y si no quiere explicarles ¿Cuál es el pedo? Está nuevo Está nuevo Yo te lo hago como consejo Pero lo mejor yo me estoy viendo mal O sea Si él y yo lo aceptamos Así vale verga Lo que los demás Vale verga Si él y yo Ante los medios Lo decimos Así que les valga Perga mi marido Estoy harta No lo notes Como que sea señal Es que es así La que estoy harta de verte Soy yo querida Vos sos más falsa Que un billete de tres dólares Por favor Pero qué mujer chingona Ni qué ocho cuartos Lo que sos vos Es una teibolera afortunada Hermosa No es Que te lo estoy diciendo directo Entonces Me viene más perla Diciendo lo que Ay chicas Basta despierte Chicas Me tienen recontrapodrida Boludas Esto es un embole Es un embole Esta charla Es charla de dinosaurios Estoy recontrapodrida Me cargaron la concha Bye Chau Chau